¡Suscríbete al canal! Hoy mis deudas reciben perdón Pago por el show Me siento feliz porque Si no soy yo, pues ¿quién? Todos caen a mi lado El freno lo arranqué Me siento feliz porque Yo no dudo mi power Te burlaste de mí, se hace a cabo Trata de festejar Celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan Quiero un carro que corra más Nada me rompe, no, no Nada me rompe Trata de festejar Celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan Y Marte me espera Mientras solea Nada me rompe, no, no Nada me rompe Tantas estrellas brillan Quiero un carro que corra más Traigo un fin y después Fumo un cabo de cigarette Me pierdo en la ciudad Ha llegado mi tiempo ya Voy a vivir Hola, hola mis chicas y chicos Buenas tardes Ya no son días Las saludé en la mañana Les di este Los buenos días No, creo que nada más Con mi cafecito Porque Daniel está tomando La clase aquí en mi cuarto Tiene su cuarto Pero a fuerza Que le gusta tomar la clase En mi cuarto Ya agarro la costumbre Tengo que arlar Esa ropa también Y ya hice mi cama Porque La dejo así Sin hacer Dije Porque luego el viene Me la descontrola todo Y además Yo estuve en la mañana Editando Tengo ya dos videos Para ponerles ya listos Con miniatura Con todo Todo Ya tengo listo Para Martes y miércoles Así que ya Le avancé por lo menos Ya no tengo nada Que editar Ya nada más Voy a editar este Que estoy poniendo Que estoy grabando hoy Ahorita este Y hice mi cama Voy a arreglar Esa boca de ropa Que tengo ahí Miren Tengo toda esa ropa Que la tengo Que poner en los ganchos También esa canasta Y este Voy a llevar a mi sobrina A tomarse las fotos De Para su escuela Este Su mamá me pidió el favor No de mi hermana Audi Sino otras sobrinas Bueno nosotros Como las esposas De los primos Y eso Nos dicen tías Y mis hijos también Por eso le digo sobrinas La voy a llevar A sus fotos Tengo esta bolsa Porque Voy a llevar cosas A regalar A la tienda De segunda mano O la Woodwheel Y son cosas Que mi mamá dejó Mis amores Como suéter Todas esas cosas Que no le quedan aquí O bueno Que si le quedarían a alguien Pero luego no las quieren Y mejor me Quito de tenerlas Aquí en mi casa Voy y las dejo Y ahí que ellos Hagan lo que quieran O que ese dinero Lo den para alguien En fin Ahorita voy a este Está temprano todavía Daniel ya termina No termina Las clases A las Este a las 12 Sino que Termina Y ya nada más Se quedan ellos Haciendo trabajo Individual Pero ya no tiene que estar Como en la computadora Ya se fue a su cuarto Ya anda en la sala O en el comedor Ya anda haciendo Pero ya es diferente Pues como todas Me imagino Porque así andamos Todas con los hijos En las clases Aquí en la casa Bendito Dios Que para mí No es complicado Porque es uno solo ¿Verdad? Pero ustedes Que tengan varios Si es un poquito Complicadito Me imagino Por ejemplo Si ustedes tienen Como 3 o 4 niños Es más complicado Para mí Como les digo Bendito sea Dios No es nada complicado Más aparte Daniel ya está grande Él ya no necesita Como me ayuda Tanto Yo nada más Abro la puerta Lo veo que Está haciendo todo Pero Él como ya es independiente Ojalá que pronto Un día ya todo esto Se controle Y este Todo vuelva a la normalidad Como les digo Yo estoy este Bien Porque pues yo trabajo De la casa Mi niño está grande Pero yo sé Que muchas mamás Tienen que trabajar Los papás Y pues también Uno necesita trabajar Para continuar Y pues ojalá Dios quiera Que eso se componga Ya y Volvamos un poco A la normalidad Espero en Dios Así que mis amores Me voy a poner aquí También este Otra voy a ver Qué ropa Necesito sacar De aquí a este lado Para guardarla Perdón Para ponerla En la bolsa Y de una vez Llevarla Este a donar Porque ahí tengo Quiero antes De que llegue diciembre Allá en la sala Ahora ya no tengo Nada Absolutamente Nada Ya limpié Súper bien Todo lo que fue Sala Cocina Me falta aquí Me falta también Mi escritorio Traje un tiradero En mi escritorio Pero eso lo voy a hacer En un video De limpieza Todo aquí Para limpiar bien Mi cuarto Sacudirlo Y todo bien bonito Porque si este cuarto Lo tengo bien sucio Dios mío Ni les quiero ni contar Está sucio Está polvoso Porque pues no lo he limpiado A profundidad Como debe de ser Ay que voy a hacer Oh voy a arreglar Esa ropa rapidito Y voy a ir a poner Este Quiero hacer unas costillas De puerco ¿Saben qué? Voy a poner a cocinar Las costillitas de puerco Y ahorita regreso Mejor a este Arreglar la ropa Acá están Bien niños Comiéndose una manzana Pero ya está solo Ahí haciendo sus tareas Ya es más fácil Déjenme primero Voy a limpiar esta estufa Antes de Alente agüita para té Luego me hice café Y todo Voy a limpiarla un poco Porque si está un poquito sucia Y ahorita Este Las debo Quiero un carro que cola más Nada me rompe No, no, nada me rompe Trata de festejar Celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan Y Marte me espera Mientras rodea Nada me rompe No, no, nada me rompe Tantas estrellas brillan Quiero un carro que corra más Mis amores Estoy haciendo unas costillitas de puerco Ya las puse a hervir Primero las pongo a hervir Con ajo Sal Le pongo este Sal de ajo Esa que yo siempre uso Y salecita Y ya de ahí Las dejo que hiervan un rato Y las pongo ya Que se sofrían Las dejo que quede bien doradito Y ahorita le voy a echar Jitomate, chile, cebolla Con ajo Un poquito de orégano Orégano Clavo Pimienta Y salen bien ricos Con un arroz Y unos frijolitos Estoy escogiendo un poco de ropa Que voy a llevar Este A la tienda de segunda Me puse A arreglar un poco de ropa Pero Miren aquí tengo una Una bolsa Tengo esta bolsa Pero la voy a llenar Y la voy a dejar A A la tienda A la tienda Sí a la Goodwill O la tienda de segunda Para de una vez Ir desocupando aquí Tengo mi ventanita abierta También Para que se Ventile Y entre el aire Siempre me gusta Abrir esta O la de la cocina De aquel lado Me gusta mantenerlas abiertas Dani creo que ya Terminó de hacer tareas Es la una Voy a dejar que Se sofría bien Bien mis costillitas Mis costillitas De talín Eso sabe bien rico La verdad Mis amores A mi amiga Iris Como le encanta Mi amiga Iris Que cocina Esas costillas Cuando trabajábamos Juntas en el hotel Y llevaba meses Chiva como me gustan Esas costillas De porco que haces Que quieres Llévatelo Llévatelo No te voy a sacar Él no quiere Que lo saquen En la cámara No le gusta Ser famoso A mi niño Ahorita me voy a poner A picar esta papaya Y quiero hacer un Este pan de plátano A ver si me lo preparo Mañana Porque vean Tengo estos plátanos Que ya se están pasando Y quedan perfectos Para un pancito De plátano Ah voy a acabar De poner esa ropa Porque si no Me embolato Me embolato Toda Voy a acabar De hacer esto De la ropa Por lo menos Si no la llevo Voy a entregar Ah la dejo En mi carro Para ya no tenerla Aquí con el tiradero Es lo que voy a hacer Espérenme mis amores Tengo estas dos Bolsas que voy a llevar Hay unos suéteres Y también aquí Ropa que era De Daniel Del frío De mis hijos también Así que saqué Estas dos bolsitas Apenas fui también A entregar Pero con esta Para llevarla A ver si la puedo llevar De una vez O la voy a llevar Al carro Ok mis amores Miren Ya las costillitas Están bien fritas Aquí Voy a licuar Jitomate Y también Le puse Chile verde Le puse un chile Porque están bien Picosísimos Y yo quiero comer Esta vez Mi esposo no le gusta La comida Que no esté tan picosa Que esté picosa Pues pero Yo quiero comer Y también mis hijos Y salen los chiles Bien bravos Le voy a poner Un poquito de orégano Una Pizquita de oreganito Nada más Y se le pone Clavo Y pimienta Yo saben Yo saben que la tengo Molida Tengo el clavo Así este En polvo Miren Y también La pimienta En polvo Eso se lo voy a poner Ahorita Y le pongo Ajo Y un pedacito De cebolla Lo voy a licuar Todo esto Y se lo voy a agregar A las costillas Que ya están Bien doraditas Pero bien doraditas Miren Ya están bien Doraditas Las costillas Pueden ver Quedaron bien doraditas Así ya que se les pongan Bien doradas Para que les salga Bien rico Y a este Le puse Este Cuando las puse a hervir Les puse Esta sal de ajo Que es esta Vean Y le puse Este Ajo Agüita Y la dejé Que se hirvieran Y ya después Que se secan Le saco el agua Y las pongo a dorar Viendo Esto en su pura grasita Le sacan esta grasa Y ahora si Le vamos a agregar Lo que licuamos Acá estoy poniendo Ay Mi aspiradora Está diciendo Mi aspiradora robótica Acá estoy cocinando Arrocito blanco Y voy a hacer unos Este Unos frijolitos Ahorita guisaditos Pero ya aquí Le voy a agregar Esto rapidito A mi me gusta Sacarle un poco De grasita Ya le saqué Y ahora si Le vamos a agregar Lo que licuamos Lo vamos a dejar Hervir un buen rato Vamos a poner Pimienza Un poquito de clavo Y lo pongo Y lo pongo a hervir A fuego Bajito Que se quede hirviendo Un buen ratito Unos 20 minutos Y ahora si La Esta salsita Se le concentra En la carnita Y queda Uy Dios santo Estas costillas de puerco Son una comida De guerrero Así las hacemos En mi tierra En mi tierra De guerrero De la costa chica Porque yo soy costeña Sabían Soy de la costa chica Mine Déjenme tapar esto Y se queda Listo esto Mis amores Voy a hacer Mis frijoles Nada más Déjenme buscarle El plástico A esta cosa Hasta acá Dios santo Como estas siempre Las ocupe Y me preguntan De las ollas Las ollas mías Son de la marca Royal Prestige Mis amores Aquí les voy a dejar El nombre Son unas Cacerolas Muy Muy Buenas Las mejores Que puede haber En el mercado La verdad Que estas cacerolas Son las mejores Que puede haber En el mercado Tienen garantía De 50 años No son las mejores Las mejores La mejor inversión Que pueden hacer Porque pues recuerden Que Pues con ellas Cocinamos Y son De lo mejor La verdad Voy a dejar así No le voy a agregar agua Porque la voy a dejar Cocinando a fuego Bien suavecito No me ven Más que me ven De aquí para acá Mis amores La voy a dejar Cocinando Y mientras Voy a La dejo Bien bajito Mi aspiradora Mi aspiradora Está diciendo Algo Y ya Si se queda Nada más La voy a probar Que se haya quedado Bien de sal Mi aspiradora Pobrecita Que le pasó Que te pasa Calabaza Pienso que está lleno Aquí el El Este El filtro Si miren Está súper lleno Ay Ya empieza a oler Bien rico Mi Carne de puerco Se siente el aroma Delicioso Delicioso Oh mis amores Alguien de ustedes Me preguntó Donde Este Conseguían Esta Que es una espátula No espátula Pinzas Para la La verdura Les dejé uno En Creo que En la tienda Que es todo lo que me gusta De Amazon Ahí les dejé uno Por si quieren ir a verlo Está este Está padre No yo quiero un tenedor Para voltear eso Ay saben que me hubiera comprado Un tenedorcito Que venden En la tiendita Esa que fui apenas A comprarles la tetera Porque Está chiquito Serviría bueno Para mis platanitos fritos Quedaría Perfecto Y este Tripiece me Chispoteó Si este Tripiece me Chispoteó Yo quiero que empiece a Servir para bajarle Ya cuando empiezas A sonar Y al arroz Yo pienso que ya va a estar También Quiero Quiero verlo Si ya va a estar Uy miren como queda Como queda De este De Cocidito Miren bien Espolvoreado Espolvoreado Ya está Lo voy a dejar Otro ratito Tapadito Así Pero lo tengo al fuego Lo mínimo Que es Todo Todo Y aquí estos Los voy a voltear Este es mi adicción Los platanitos fritos Como me encantan Mucha gente se los come en la comida A mi me gustan así nada más Me gustan así nada más fritos En aceite En comida Como para comérmelos en la comida Creo que no A mi me gusta como de antojito Nada más así O quien sabe De verdad Con la comida quizás Pero así se me apetecen Se me apetecen Así nada más Así nada más Se me apetecen Oigan la risa De mi niño Esta risa y risa Y yo acá De que lo escucho reír Me estoy riendo Ay que feliz es mi hijo Bendito sea Dios Padre Porque sea feliz Mi chiquitico Así me encanta verlo Con esa felicidad Y saqué estos trastes Se los voy a regalar A mi hermana Tienen tapa Ella estaba Que quería comprar Para que no gaste Ella yo tengo muchísimos Se los dejé ahí Para que se los lleve Mañana descansa A ver si le digo Que venga a traer Esos y otras cositas Porque esos tienen Sus tapitas También bonitos Pero mis amores Ustedes saben que yo tengo Vicio de los trastes Yo tengo muchos bonitos Así que pensé Digo se los voy a regalar A ella Esos están preciosos Y están nuevos Tienen su tapita Y todo Pero ella quiere para Me dijo Luego vamos a venir A Costco a comprar Pero para que no gaste Se ahorre su dinero Mejor se los voy a dar ahí Tienen tapita Bien padre y todo Pero a mi Como saben que yo tengo Muchos trastes Bendito sea Dios Porque soy bien viciosa A los trastes Miren Allá tengo aquellos Todos allá miren Este blanco y negro Luego tengo muchos Así con tapita Y pues Ya vamos a comer Mi esposo llega Hasta más tarde Pero voy a comer Con Cristian y Daniel Miren Ya están los frijolitos Ya está el arroz Miren ya está el arroz blanco Papi cálmate Y aquí están mis costillitas Que ustedes Si estuvieran aquí Ay para que pudieran oler Como huelen de delicioso Estas costillitas Saben tan ricas Mis reinas Y reyes del hogar Que ustedes no tienen una idea Así entomataditas Saben deliciosas Ya vamos a comer nosotros Y ya al rato En la tarde Cuando llegue mi esposo Que él coma Voy a comer Y voy a llevar Estas cosas Allá a la tienda De la segunda Para regalarlas Así que Saben que Que me dio flojera Ir a llevar las bolsas Mejor Voy a aprovechar Y salgo mañana Mañana voy a llevar La mente bebé Mañana voy a llevarlas Y este Sirve que salgo A la Costco A comprar Algo de comida Leche Por supuesto Pero me salí al patio Yo casi Últimamente Ni he salido al patio Desde que mis papás Se fueron Pero la tarde Está bien bonita El arco de limón Miren Está súper cargado Vean los limonsotes Que tiene Miren nada más Se está cayendo Así para abajo De que vean Cómo tiene los limonsotes Aquí Está bien cargadito Oh chicas Varias de ustedes Me preguntan Por la forma Esta El metal Con el que se sostiene La maca Miren este Les voy a dejar El enlace Aquí en este video Creo que ya se los compartí En la comunidad Y les voy a dejar La maca también Que está tan cómoda ¿Saben qué? Quería seguirles grabando Pero me voy a poner A descansar Aquí un ratito Tengo mi teléfono Me voy a poner A contestarles Un rato A los comentarios Del video de hoy De los videos Pasados Porque he estado Pues no tan activa Y voy a descansar Un ratito Le voy a hablar A mi esposa A ver a que la sale A que la va a salir A trabajar Me quedaron Estas costillas De puerco Que Ay Dios mío Bien deliciosas Hacía mucho Que yo no las comía Pero le puse Tampoco Tampoco muy muy picante Pero sí Pues más que yo Así que mis amores Yo creo Hasta aquí las dejo Un video corto Yo sé Pero ya saben Que los días No todos son iguales Algunos días Son diferentes Mañana Yo pienso Que les vuelvo A grabar Muchísimas gracias Gracias por haber pasado Por eso en su canal Los quiero mucho Gracias por su cariño Gracias por su tiempo Gracias por estar aquí Dios me los bendiga Y nos vemos mañana Adiós Bye 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 Adiós Adiós